Hoy hemos estado en las puertas abiertas del proyecto La Palma por el Empleo, un proyecto, una apuesta de la consejera de Empleo, Raquel Díaz, y de la Fundación Universidad de La Laguna, y hoy hemos podido ver realidades, realidades de personas que quieren formar parte del empleo en la isla de La Palma y se han llevado una formación, una experiencia personal que les va a facilitar ese acceso al mercado laboral. La verdad que esto funciona gracias a la participación de tantas personas, a la decisión de la Universidad de La Laguna de colaborar con la isla de La Palma y esperamos seguir en esta línea de proyectos participados, proyectos en los que las relaciones personales y crear redes es la clave y, bueno, si queremos hacer cosas nuevas, crear oportunidades en la isla de La Palma, tenemos que seguir en la línea de estos proyectos participados.